¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a MayorZGaming. Soy MayorZ y estamos de vuelta con War Thunder, con muchísimos nuevos tanques de tiers más altos. ¿Por qué? Porque, bien, me he viciado últimamente de una manera absolutamente increíble. Durante aproximadamente una semana he estado subiendo prácticamente la cuenta a base de trabajo duro. Sabéis que, bueno, los productores de este juego, lo que son básicamente el estudio creador, pues me bufeó la cuenta para poder enseñaros los vehículos. Pero no obstante, hay que currárselo. Tú tienes unos puntos de oro que puedes invertir en, digamos, investigación de nuevos vehículos, pero solo si tienes estas lucecitas amarillas que luego las tienes que obtener mediante batallas. Entonces, sí es cierto que a lo mejor investigas el doble rápido, pero ya está. O sea, no hay más. O sea, tienes que tardar un montón. Entonces, si veis aquí, tengo un montón de cosas descubiertas ya. Ya va el tema por el 50%, pero aún así es muy duro. Intento llegar hasta el mouse, pero tengo buenas noticias. Finalmente, y tras mucho recorrido, señoras y señores, Tengo y poseo el Tiger alemán. ¡Sí, señor! El Tiger H1. Impresionante. El tanque súper pesado de los alemanes. El primero de ellos. Impresionante. Y el que más tarde dio lugar al Tiger II, también conocido como King Tiger, que es un tanque del cual he estado enamorado muchísimo tiempo. Entonces, bueno, os podéis imaginar el hype. Esto es impresionante. Y qué deciros, si queréis vosotros jugar a este juego con tanquecitos y movidas y... Espera, tengo todavía por aquí metido un Panzer de Tier 1. LOL. Mira que son ganas. Bueno, pues si queréis jugar a este juego, ya sabéis que tenéis un link en la descripción. Os lo dejo. Es free to play, gratuito. Os lo bajáis y lo gozáis. Y este es un juego que la verdad me gusta mucho. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, si quisiera un juego de simplemente pegar tiros de la Segunda Guerra Mundial, me iba Heroes and Generals, que me gusta mucho, de hecho, también. Lo que pasa es que, no sé, en juegos de infantería, quizás a lo mejor puedo llegar a tomármelo un poco más a pecho e incluso a ragear en algún punto. Pero en juegos como este, es cierto, sí, son batallas y eso mola un huevo. Pero también, al mismo tiempo, el factor de conducción mola un huevo. Porque lo vuelve, en parte, como si fuera una especie de simulador. Y bueno, volvamos al tema de este Tiger. Este Tiger es un alucine, es un pepino. Este tío, como... Este tanque, como pille a un tanque medio o a un tanque ligero, de un cañonazo, o sea, lo atraviesa y le hace papilla. O sea, os lo digo porque he visto algún tanque ligero ruso que lo utilizan para capturar puntos de forma rápida y tal. Y cuando le pega un cañonazo, eso ha petado de una manera. Y luego, encima, parece que te rebota todo. Me dudo, puto blindaje del copón. Lo único malo de este tanque es que, aunque es un tanque, digamos, ya del periodo un poco más tardío de la Segunda Guerra Mundial, y veis que es grande y es muy poderoso y que tiene un cañón frag del 88, a modo de cañón principal, es un tanque, no obstante, con un diseño bastante atrasado. Veis que el blindaje no es tan anguloso como podría ser si viésemos, de hecho, lo que es el King Tiger, el Tiger II, si no me equivoco es el... sí, ¿no? El Tiger II. Sí. Pues veríamos que el blindaje es mucho más anguloso porque los blindajes de tanques están diseñados no ya para parar el disparo, sino para desviar en gran medida el disparo. Entonces, esto es básicamente un diseño antiguo, hecho a lo grande, que, bueno, sirvió a Alemania para producir rápidamente tanques que realmente soportaran los tanques de nuevo tonelaje y de capacidades superiores de los rusos. Entonces, bueno, una bestialidad y estoy muy orgulloso de haber accedido a este tanque. Luego, claro, de manera paralela, o sea, he desbloqueado un montón de tanques, tengo el Stug 3, tengo también el Panzer 3M, que viene aquí todo blindado, o sea, prácticamente ya tengo tanques de Tier 3 y, bueno, esto es una auténtica gozada, ¿no? Realmente hay una cosa que me jode y es que cuando mejoráis tanques, pues, claro, lo que es toda tu patrulla de tanques sube de Tier, entonces, aunque tú tengas tanques de un poco de Tier más bajo, el Tier más alto influye muchísimo en contra qué tanques te enfrentas, lo cual realmente sería normal, es normal, ¿no? Pero, bueno, lo que me jode quiero decir es que hay ciertos puntos de Tier que me gustan más que otros. Por casualidad, por casualidad, este punto de Tier me gusta bastante, lo que pasa es que no tengo muchos tanques de Tier 3, entonces, si pierdo al Tiger, se acabó, pero, bueno, como es un tanque bastante tocho, me suele durar bastante. Lo malo de este tanque, eso sí, os voy a decir, es que como es muy grande, a veces contra tanques que son más bajos, le es difícil apuntarles cuando están muy cerca. Desde luego, claro, el King Tiger y el Tiger, su ventaja radica en la distancia, tienen un cañón del Copón y, de hecho, históricamente, por ejemplo, en la batalla de Kursk y tal, se les utilizó utilizando la ventaja de la distancia. Los masificados T-34 de los rusos, pues, lo que tenían que hacer era intentar llegar a los flancos, que era el punto, digamos, más débil, y así tenían que hacerlo en grandes números, o sea, uno por aquí, o sea, uno por el frente para distraer, otro por la izquierda y otro por la derecha. O sea, de frente no había quien ganara este puto tanque, entonces, va a ser una gozada. Así que, sin más demora, vamos a ir a una Tank Arcade Battle, después de estas explicaciones y de esta vuelta a este queridísimo War Thunder. Ya sabéis, si queréis gozarlo, link en la descripción, no lo dudéis, probadlo, o sea, es que os va a enamorar desde el principio. Quizás sí que es un juego que la progresión de desbloqueos es un poco lenta, pero también es cierto que con tanto vehículo, joder, claro, con ese desbloqueo te da para la vida, para jugar, o sea, no te vas a aburrir, desde luego. Pero vamos a ver, vamos a ver. Venga, aquí empezamos con este Tiger III. O sea, tienes juego para ratos, y te gustan los tanques y aviación de la Segunda Guerra Mundial. Y eso que me da por pensar, porque os ponéis a realmente lucubrar sobre este juego, y pensáis, a ver, faltan los tanques ingleses, faltan los tanques japoneses, faltan los tanques y la aviación italiana, y faltan todos los barcos que los van a meter también, entonces, una burrada, una burrada. Entonces, mirad, para que veáis esto, o sea, joder, joder que no, me cago en la leche. Esto es un puto tanque. Lo demás son tonterías. Encima, fijaos, hasta con florecitas ahí y todo. ¡Oh my god! ¡Oh my god! O sea, un heavy tank, eso es un heavy tank, esto es un heavy tank. Esto sí que es un puto heavy tank. Encima voy a dejar un tiempo a que realmente mis aliados vayan conquistándose las zonitas y tal. Bueno, también realmente estoy esperando a que salgan los aliados de mi rango de visión para que me dejen de joder la foto que esto va para la miniatura, porque tengo aquí muy buen ángulo y veis que está lo del tanque aliado ese por ahí, que se ve ahí que si M6 a 1 y su puta madre fuera, coño, fuera. Vale, pues es eso. Joder, y justo ahora tenía que aparecer un cazacarros detrás. Yo os digo una cosa, cuando me puse a ganar mucho nivel para poder desbloquear este tanque, me lo tomaba muy, muy a pecho y realmente me lo tomaba súper, súper a lo pro. O sea, es que tendríais que haberme visto en algunas partidas que incluso llegué a quedar primero o tercero y tal. Y lo que hacía, nada más salir, era para empezar ir corriendo, y si es posible con un tanque menos pesado que este, a por los puntos de conquista. Con eso ganaba ya unos puntos bastante guapos y me ponía por delante. Luego intentaba permanecer defendiéndose el punto de conquista, me salía bastante bien y luego ya me pillaba lo que es el tanque más pesado cuando me destruían para sacar los puntos mediante destrucción de tanques enemigos. Y bueno, a base de asistencias y eliminaciones, pues la verdad es que lo vas sacando bastante bien. Una cosa que debería decir es que mis anteriores gameplays, que son gameplays muy anteriores a todas las partidas que me he estado jugando, os lo digo, porque, joder, ya os digo que para desbloquear todo lo que me he pillado he tardado bastante. Nada, nada, seguidme petando que os va a faltar disparo. Quita, coño, que me tengo que poner aquí en la sexto. Bien, pues en esos últimos gameplays os debería decir que... Joder, es que no sé si explicotearme o jugar a esto. Me cago en la puta. Toma, chúpate esa. Oh, espérate que es un Panzer, joder, tengo que eliminarle. Pues es muy curioso porque en algunas partidas lo que hago es disparar a las zonas rojas en lugar de las verdes. Yo ya sabía que lo que hay que hacer es disparar a las verdes y no a las rojas. Pero es que a veces me lleva el conocimiento básico de juegos, la lógica básica de juegos es... Si se te pone rojo el cursor es que es el enemigo y si se te pone verde es el aliado. Entonces tengo el reflejo de disparar al rojo y no disparar al verde, pero en este juego es al revés. De todas formas, cuando estuve subiendo de niveles y también en esos últimos gameplays que grabé, me salvó el hecho de que no hacía tanto caso al cursor como a qué parte del tanque estaba disparando. Sé perfectamente que si disparo una zona con mayor grosor y también un blindaje un poco más... anguloso, pues no iba a salir tan bien. Sin embargo, si disparo a otras moviditas, pues eso ya iba a volar bastante. Hostia, me está disparando un antiaéreo, fijaos. Vamos a ver si le puedo atravesar en la parte de tocha de la torreta. Además, se nos llama un antiaéreo... Sí, sí, de lo guapo, guapo, guapo. Espera, chúpate esta. Ahí echo trizas a un tanque de solo un cañonazo. Es que fijaos en el puto Tiger. Es que destroza que da gusto. ¿Ya me echo a uno? Sí, ya me echo a uno. Madre mía. Y mi blindaje, ¿habéis visto? Está apenas un pelín jodido. Es que... Madre mía, que basta. Chúpate esa. Vale, pues no sé si he fallado. Pero ha estado guapísimo. Es que, joder, es... Este flaco 88 es una pasada. Es una burrada. De verdad, yo tengo muchos tanques en la patrulla y a veces me destruyen el Tiger y tal, pero es muy raro que me destruyan el Tiger, os lo digo. Me encanta así tal cual lo tengo. ¡Ey! Espera un momento, ¿me han jodido a torreta o qué? O es que lo tengo... O es que tengo que recargar. No, no, no. Retirada, retirada, retirada. Ahí me han petado. No sé por qué demonios... No sé por qué demonios no he podido disparar en ese momento. No sé si es que me tenía que alejar darle a la U y para darle a ese reload, ¿no? Ese de recargar. Pero bueno, sacaremos el otro tanque, Tier 3. Este Panzer 3M. Que no está nada mal. Es, sobre todo, más que nada, comparado con los tanques más pesados que podemos ver en este Tier, un vehículo bastante ligero, pero no obstante eficiente en el que te puedes mover con relativa facilidad. Hostia, así le han reventado, pero a lo vasto. No sé si estoy haciendo bien, de hecho, metiéndome en este sitio. Y joder, ¿por qué te chocas contra la puta roca? Oh, Dios mío. Vale, muy bien. Te gané de San Concius. Luego, claro, en este Tier pegan unos cañonazos que... Ponte a llorar, ¿sabes? O sea, a lo mejor el siguiente me destruye en el tanque. Ahí está, ¿veis? Es eso. He tenido un poco de mala suerte, porque es que no sé qué coño me ha pasado ahí que no me disparaba el Tiger. Si hubiera disparado una sola vez más, me habría hecho a otro tanque más. Vamos, pero sin ninguna duda. Y aquí también, bueno, han sido poco potreros. Me han dado en la parte, digamos, plana del blindaje. Y joder, tenemos ahí un tancazo de esos. Madre mía. De los grusos, si no me equivoco. Me cogeré el Stuck 3, que diría yo que es el único que tiene un poco de potencia ofensiva ahora mismo. O sea, sí, estoy en Tier 3, pero no tengo, digamos, esos vehículos tan numerosos de Tier 3 que podía tener. Solo tengo dos. Pero, no sé, ya os digo que esta partida tampoco me la estoy tomando de forma súper seria. O sea, he salido tarde al combate y tal. Y bueno, estoy más atento al comentario que a otras cosas. Y ya os digo que, joder, es que he hecho verdaderas partidazas en este Tier 3. Y también en Tier 2. No os creáis que no. Lo malo, joder, este Stuck es que es súper ortopédico el cabrón. Pero bueno, haremos lo que podamos. Chópate esa. A ver qué tal. ¡Hostia, le ha atravesado! Le ha atravesado. Ahí se ha jodido, no sé si el conductor o el cañoncito. Chópate esa, cabrón. Ahí va eso. Le he hecho pupa, ¿eh? Le he hecho pupa. Le estoy dando bien. Vale, no, sí. Si el Stuck lo bueno que tiene es que desde una buena distancia, pues bueno, no tiene problema. ¡Hala! Joder, me han reventado. Eso sí, claro, ya para estos niveles, pues le falta un poco de blindaje. Pero el cañón que tiene, está bien. Está bien. Eso sí, espero que se carguen mis aliados al tanque enemigo y me den una asistencia o algo, porque si no, ya me diréis. Bien, pues veamos con qué salimos ahora. Ah, no, retorno del hangar. Ya está el máximo. Tres tanquecitos. Y luego, fijaos, claro, es que este ya sería lo que es la evolución del Stuck en este nivel. Es que falta todavía una mejora del Stuck. O sea, un Stuck, digamos, de nivel más alto de Tier 3. Si no me equivoco. Vamos a ver cuántos puntos hemos cosechado. Nada, muy poco, casi nada. ¿Por qué ha sido esto? Primero, no he llevado ningún bufo de porcentaje extra de investigación. O sea, hay unas plaquitas que os ponéis y eso os ayuda a sacar más leones o más puntos de estos de la luz amarilla. Entonces, vamos a verlo. O sea, creo que por aquí lo vemos. Sí, o sea, estos los podéis comprar pero también a veces os lo dan y solo tenéis que activarlo con meteros en el juego. Si os metéis todos los días en el juego veréis que os van dando como recompensas que luego las ponéis, las activáis y os duran un tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un booster de 75% de investigación. Entonces, esto lo que nos permite pues evidentemente es investigar más rápido. Eso está muy bien porque si no se te hace la vida ya os digo, desbloqueando nuevos vehículos. Y fijaos que dura máximo un día y luego también máximo de 10 misiones jugadas. O sea, solo se activa durante 10 misiones. Las próximas 10 misiones. Entonces, para desbloquear vehículos esto yo lo hice mucho. Entonces, simplemente mientras renderizaba otros vídeos y cosas así o en momentos de descanso me ponía a jugar el War Thunder en plan de viciada total. Me metía a este buffo e intentaba sacarme las mejores partidas posibles. En la partida de ahora, bueno, pues ha salido ligeramente worth it con la una kill. Ha sido simplemente un vídeo divertido pero no ha sido realmente una partida que digas, hostia, esto me sirve para subir. De hecho, ha sido una puta mierda la partida desde ese punto de vista. No he sacado muchos puntos. No he estado capturando. No he estado defendiendo puntos de conquista. No he estado tampoco tomándomelo en súper serio intentando que mis vehículos realmente sobrevivieran a todos los combates escondiéndome mucho para que luego realmente pudiera luchar toda la partida y entonces que al final la batalla me diera muchos puntos. En total, para así aprovechar ese supuesto booster que habría tenido de investigación. o sea, no me lo he tomado desde ese punto de vista pero ya os digo que me he tomado batallas bastante o sea, bastante en serio y aquí he ganado pues 150 puntos de investigación en otras partidas bien jugadas me habré ganado 3000 puntos de investigación y joder, la diferencia creáis que no está... es muy acusada, ¿no? Pero ahora sí esto creo que es booster de investigación normal. Veis que tiene una bombillita azul luego lo que tenemos aquí es la bombillita amarilla. Estos son puntos de conversión. Lo que hace es que nos deja prácticamente convertir estas águilas doradas que son dinero que nosotros gastamos en el juego en lo que es la investigación de nuevos vehículos. Si os soy sincero la verdad es que no sale muy rentable el gastarte águilas en lo que viene siendo Research. No sé a cuánto está el dinero real con las águilas. A ver... Bueno, está... Vale, vale. Está baratito. Está baratito. O sea, realmente el bufeo que me echaron en la cuenta es simplemente equivalente a 100 dólares. Yo creía que era un poco caro pero bueno, quizás ahora mirándolo un poco no es tan caro. Pero sí que se os puede hacer la vida gastando pasta en desbloquear vehículos. Fijaos aquí que según va aumentando el tier va pues siendo más dinero real. Veamos más o menos cuánto te costaría un tanque de estos. Vale, pues sí. Más o menos un tanque ya de buen nivel te puede costar 25... 30... euros. Entonces, tenéis que... Si realmente queréis gastar los pastas en este juego tenéis que ver qué es lo que os mola por ejemplo aquí tenéis el Panzerwelswagen 6 que es casi idéntico a un Tiger entonces sería de este nivel jugaríais en tier 4 directamente solo con compraros este vehículo a golpe y por brazo también tenéis un cazatanques entonces hay ciertos vehículos que solo se pillan con eso suelen ser básicamente vehículos iguales a los que tenéis aquí solo que de una gama ligeramente diferente y que os podéis pillar por esta vía más rápida entonces podéis digamos investigar el vehículo y comprarlo con puntos del juego o luego ya directamente con dinero real y luego es cierto que si gastáis águilas doradas desbloqueáis muy rápido en los puntos iniciales o sea lo que son los vehículos principales los desbloqueáis muy muy rápido porque son baratos en cuestión de de pues eso de la inversión de águilas doradas o sea con un poco de puntos de conversión gastáis águilas doradas en investigación normal y corriente y los pilláis fácil pero luego ya cuando llegáis al tiger h1 la cuestión de puntos de conversión se atraganta bastante y tenéis que gastar cientos y cientos en eso claro luego mirándolo pues veis que si os gastáis 25 pavos tenéis 5.000 de águilas doradas entonces 150 tampoco cuestan tanto vale pero si que cuando no tenéis esa medida en plan de águilas doradas barra dinero real parece que os estáis gastando mucha pasta en esto entonces es que fijaos en desbloquear esto bueno ahora no puedo mirarlo ah bueno si aquí por ejemplo tenemos un ejemplo este en desbloquearlo necesitamos 3.000 puntos de investigación pero es para desbloquear el tiger e necesitamos 75.000 entonces la curva de digamos investigación es exponencial cada vez es más difícil conseguir los siguientes vehículos y he trabajado muchísimo para llegar al panzer 3 y al tiger h1 y bueno pues quiero llegar al mouse lo que pasa es que puedo tardar la puta vida y no sé si les voy a tener que pedir más bufo a la cuenta porque de verdad me está costando desde luego a ver obviamente si yo llegara en un plis plasa por el mouse el juego como por así decirlo ya habría acabado es en plan cual es la gracia del juego ya está tengo el mouse es el vehículo más cheto del juego y no queda nada por desbloquear hombre evidentemente después aún así sacarían pues otras facciones sacarían el tema de los barcos porque tienen ya sabéis tenemos aviación tenemos ejército pero faltaría todavía el tema de sacar pues los destructores los cruceros bueno cruceros los portaaviones y cosas así a ver cómo se comportará digamos ese aspecto del juego cuando lo saquen dentro de un año o poco menos y vamos que es que es un juego que da para muchísima diversión y os digo que encima es un juego ya os digo al menos desde mi punto de vista bastante alegre porque no sé no me lleva mucho al raje o hombre si me lo tomo muy en serio e intento realmente sacar partida de los puntos de investigación como cuando me lo tomaba así en plan de para desbloquear vehículos pues a lo mejor un poco sí pero cuando estoy jugando pues como vosotros simplemente por el espectáculo por el buen rollo pues me encanta porque es eso es mitad batalla mitad simulación y es que simplemente con ver a mi tiger con simplemente viendo que tengo un puto tiger yo ya lo gozo y lo disfruto así que nada si queréis más War Thunder metedle un buen like si os molesta War Thunder metedle un buen like si os ha gustado este vídeo metedle un buen like y ya sabéis que tenéis en la descripción de este mismo vídeo un link para bajaros de forma totalmente gratuita gratis free to play este juego el War Thunder probadlo no os va a decepcionar desde luego que no Alemania yo la amo y voy a seguir jugando con ella muchísimo más que con ninguna otra facción aunque bueno también voy a ir toqueteando un poco todas las demás que también ha sido tonto algo extra así que he ido desbloqueando así que nada lo dicho si os ha molado un buen like y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!